Fede, contanos en qué disciplina, en qué modalidad competiste. Competí en los 2000 metros llanos en la categoría sub-14 masculina. Es una modalidad que ya te has acostumbrado, ¿no? Porque has participado en esta distancia. Sí, participé en algunos torneos en 2000 metros, pero en otra categoría, que es más grande. ¿En esta oportunidad te tocó sub-14? Sub-14. Así que te encontraste con competidores, con rivales nuevos, digamos. Sí, con chicos de mi edad también. Porque es sub-14, 2001 y 2002. ¿Dónde fue la competencia? En Rosario. Y ahora nos decía la profe que clasificaste para el provincial. Sí, clasifiqué para el provincial, que se hace de nuevo en Rosario. ¿Cómo es la estrategia para correr los 2000 metros? ¿Siempre a fondo? Y hay que ir rápido, más rápido que en las maratones, porque es otra... Estrategia, como te decía, siempre a fondo, ¿no? Sí. Agustina, ¿lo tuyo cómo fue? Bueno, yo hice marcha la primera vez que hago y por suerte me fue bien. ¿Complicado esto de la marcha, de esta disciplina? Sí, bastante, bastante. ¿Cómo fueron ensayando o practicando antes acá con la profe? No, yo no tuve práctica porque no pude, o sea, no pude participar antes y fui así, me mandé de una. ¿Me largaste de una? Sí, de una. Miré un par de videos, pero... Ah, ¿estuviste viendo algo en internet? Sí, sí, sí. Algo de video miré. ¿Te costó esto de la marcha? No, pero, o sea, no lo hice bien como es la marcha, pero no es tan complicado. ¿Igual clasificaste de provincial? Clasifiqué, por suerte. También participé en marcha y, bueno, también era la primera vez que hice, viste, nunca practiqué, así que... ¿No habían practicado tampoco, nos decía recién Agustina? No, miramos videitos en internet, nada más. ¿Practicabas en tu caso, no? ¿Algo? ¿Algún movimiento? No, caminaba nomás porque en realidad no sabía bien cómo se hacía marcha, así que, bueno. ¿Lo pudiste aplicar bien después en la pista lo que viste en internet? Sí, dentro de todo, bien, qué sé yo. ¿Y ahora ya mucho tiempo para practicar no tienen porque compiten en estos días? No, mañana, así que no. Bueno, mucha suerte para este provincial. Gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias.